Yo, 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 yo El Pastor Khan Una vez más Conduzco en este viaje renacido entre cenizas Reinicio, sincronizo, la neblina se disipa Camino sobre arena movediza He despertado muerto en un infierno que se funde en la codicia De caulo, chico, teco, de sector del cristianismo La música, el escape me enseñó a pensar distinto Guitarras afiladas que sonaban, me teletransportaban Formando conceptos que al estándar molestaban Buenas enseñanzas compartidas Son respetos y valores de familia para llegar a la cima El ram me dio cabida cuando no vi la salida Palabras que penetran como corona de espina El castigo es divino si no siguen la doctrina La mentira se vende Adorna como joya la vitrina reluciente A un paso de la muerte, con fe se abren los mares Si el mundo es una calle o un escenario que corrompe Aprender a ser firme y no rendirme frente a sus juegos mentales Se refugian los metales militares que se imponen Habitan el infierno El rostro del demonio en el reflejo Ceremonia, ritual de espejo negro Delibro del sistema y sus apegos Criterios y misterios desbloqueando mi cerebro El avance avasalla con estilo y sin aviso prendo fuego Combate mortal, imposible de evitar Nacer para vivir y vivir para ganar Rival antagónico, desenlace fatal Elige bien o mal, la batalla es personal Combate mortal, imposible de evitar Nacer para vivir y vivir para ganar Rival antagónico, desenlace fatal Elige bien o mal, la batalla es personal Ciudadano promedio, criterio que repudio Tirano del imperio, le devolveré su odio Mezcla de sonido, virus de laboratorio Tú eres el demonio, bienvenido al prugatorio Despierta, suena el alarma No acumularé más calma, ya no caigo en esa trampa Sigo mi locura, mantengo la esperanza Todo cambiará, mejorando la enseñanza La semilla, la luz que brilla No desisto del sueño, que se torne pesadilla Salgo las tinieblas, fue la mejor escuela Del ocio nace un genio preparado pa' la guerra El día de la bestia, me tomo la molestia Llámalo de mes, se ha doctorado en esta ciencia Busco la salida al laberinto Basura cotidiana contaminando el recinto Terrorismo, sismo, semitismo, cataclismo Camino, recorrido, memorizo por instinto En caso mala suerte no me salga Se agotan las palabras, llevo unas bajo la manga Chamán de la montaña, fumando de la santa Mi canto es el mantra que se graba en esta pista Mirada a lo más alto me concentro Recibto la marea navegando contra el viento Combate mortal, imposible de evitar Nacer para vivir y vivir para ganar Rival antagónico, desenlace fatal Elige bien o mal, la batalla es personal Combate mortal, imposible de evitar Nacer para vivir y vivir para ganar Rival antagónico, desenlace fatal Elige bien o mal, la batalla es personal ¡No! 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 Gracias por ver el video